Gracias a ustedes por recordarte. Claro, Emanuela Castañera, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, estábamos escuchando y le decían, ¿no es cierto? Por un lado ellos quieren cobrar ese 50% de la invención, pero te das cuenta que no dicen siquiera, bueno, queremos recuperar el trabajo. O sea, es resignación total, ¿no? La que advierte, como diciendo, bueno, si cerraron las plantas, ¿qué vamos a hacer? Es inaceptable lo que está pasando. Yo creo que los trabajadores necesitamos un plan B. Macri dice que solo hay plan A, que solo hay ajuste, que solo hay una salida y que es que paguen los trabajadores. Pero acá es necesaria otra cosa, que empiecen a pagar los empresarios. No es cierto que no hay recursos, no es un problema económico, es un problema político. Macri y el empresariado tienen un programa, tienen un plan. Ellos tienen una estrategia, que es aumentar la explotación en Argentina, hacer como en Brasil, que haya mayor flexibilización laboral y para eso tienen que hacer crecer el desempleo, porque tienen que meter miedo. El otro día lo hablamos con Miriam Bregman, ¿no es cierto?, el tema de la flexibilización laboral, ¿no?, en cuanto a las 12 horas para los trabajadores, el tema que con las 12 horas se incorporan horas extras que obviamente no van a poder realizar y por otra parte obviamente no van a poder cobrar nunca, este, poco descanso. El tema también del autónomo o el monotributista dependiente, que es una figura medio extraña del trabajador, que tuvo su sanción correspondiente en Brasil con Michel Temer, pero claro, habla de un trabajo mucho más precario, ¿no? Pero acá también, con Cavallo. Aquellos trabajadores que son monotributistas no tienen los mismos derechos que el resto de los compañeros que están dentro del convenio colectivo. Exacto. A las licencias por enfermedad, a las ARTs, a los aguinaldo. El que está bajo monotributo, le recuerdo que no tiene aguinaldo, vacaciones pagas, un montón de cosas, pero además hay otro problema con la flexibilización. ¿Quieren atacar los convenios colectivos de trabajo? Ese es el punto. Ese es exactamente, ese es un punto nodal en la reforma que quieren hacer en Brasil y en la que Macri quiere copiar acá para la Argentina. Ya se está haciendo en Brasil porque en la Argentina, te digo así de buena fuente, que lo he dicho en varias oportunidades, ya hay varias paritarias que han sido acordadas en base a la modificación de convenios colectivos de trabajo, que es un 30%. El gobierno este año pretende llevarlo al 60%. Y viste que más o menos las paritarias fueron acordadas, por lo menos las que pudieron llevarse adelante a buen término rápidamente, con un 20% aproximadamente. Algunos lograron más, pero son muy pocos. El convenio va más allá del tema del convenio que la paritaria. Contiene la paritaria mayores problemas. Por ejemplo, una de las reglas que hay hoy en día con las leyes de convenio colectivo es que una planta o un sector no puede hacer un arreglo hacia la baja. Esa regla que hay dentro de los convenios de que todo lo que se arregle por planta tiene que ser por arriba del piso del convenio. Eso es lo que busca Macri atacar, que haya arreglos por planta o por sector. Entonces, ¿qué pasa en las plantas donde hay otras relaciones de fuerza, donde las cosas están más difíciles, hacer arreglos que puedan perjudicar seriamente al trabajador? ¿Qué quiere decir eso? Anular los convenios colectivos. Porque no tenés un piso de derechos. Eliminar los pisos de derechos. Por ejemplo, tus francos. Si vos tenías 5 por 2, bueno... Indemnizaciones. Indemnizaciones. Eso es lo que te da. Al 50%. Eso es lo que te da la convenio. Como es en varios países liberales del mundo. Exactamente. Y vos tenés que ir a la justicia civil para lograr una indemnización. Es terrible porque hoy en día, además, lo que muchos trabajadores... Bueno, acá yo escuchaba lo que decía, pero creo que el sentimiento de fondo que hay entre la clase trabajadora y que se reflejó mucho en PepsiCo y que se ve también en Cresta Roja, que están en lucha los compañeros, es que no quieren perder el puesto de trabajo. Por supuesto. Porque se sabe que... Firmaron los convenios, que eran acuerdos, digamos, también bastante precarios y en el marco de desesperación con la empresa. Y entonces, claro, cuando el fallo judicial dictó la medida cautelar a favor de los trabajadores, la empresa dijo, ojo, porque la mitad de los que quieren reincorporar no los vamos a reincorporar, porque firmaron el acuerdo. Pero lo hicieron en un momento de desesperación. Pero, pero, tengo entendido que si ellos demuestran que fue bajo presión y no con su propia voluntad, lo van a poder hacer. Totalmente. O sea, van a poder recuperar el trabajo. Por lo que te decía de los convenios colectivos es lo siguiente, ¿no? Vos, yo soy el gremio y tengo que manejarme con vos para acordar un acuerdo paritario, ¿no? Con una proyección inflacionaria. Entonces vos me decís, bueno, pero si no firmás lo que yo quiero, ¿viste? Acá, vos sos más poderoso que yo, digamos. Porque a mí, ¿qué me da poder como trabajador? El convenio colectivo de trabajo. Bueno, pero ¿sabés qué? Te voy a dar un aumento, ponele, del 20%, pero vamos a modificar el convenio colectivo. Ese es el tema. Es que quieren cambiar algún punto dentro de la paritaria por un derecho o alguna cuestión de fondo que puede resultar en muy trágico a largo plazo o al mediano plazo o en cuatro meses. Porque además las discusiones sobre paritaria se hicieron con un número inflacionario que no es real. No fue así. No hubo un 12% de inflación. Hay como un 10% acumulado en lo que va del año o más. Vamos a estar pisando más el 30 que el 20. Y además de eso, están avanzando con el problema de los despidos. Pero ¿sabés que hay un problema? Ellos no van a modificar ni la UTA, ni camioneros, ni la fraternidad, ningún gremio que si para, para el país. Van a modificar petroquímicos. Los gremios chicos ya empezaron por petroleros en el sur, que buscaron el convenio colectivo de trabajo. Y van a forzar, con el aval de la CGT, como digamos, ¿no? Ahí está el problema. Van a forzar, claro, van a forzar a que los gremios grandes a la larga tengan que readaptarse a estos convenios, pues van a quedar sin gremio. Ahí hay un problema. Que todo lo que está pasando es con la veña de la CGT, de Daer en la alimentación, y de todas esas direcciones sindicales tradicionales que están siendo cómplices del ajuste y traicionando los intereses del trabajador. Ah, bueno, nosotros hablamos con Daer el otro día, dijo que no, porque claro, en PepsiCo había muchísimos carteles que decían Daer, traidor y demás, y le consultamos también por eso. Porque acá hay un tema que están. Nosotros hablamos siempre con las comisiones gremiales. En este caso hablamos con aquel que representa a los trabajadores de esta empresa perteneciente a la industria química en la cual se han quedado más o menos 130 trabajadores. Y que además aprovechemos también a solidarizarnos con ellos con su lucha y repudiar el hecho de que hay 500 gendarmes y policías ahí prontos para que, bueno, lo dijeron, pero para mí es muy importante denunciar esa situación porque hay problemas... Porque pensar que puede ser lo mismo que PepsiCo, que puede ser lo mismo. Por supuesto, si esa es la práctica del gobierno. Hay discusiones sobre el problema del empleo y el gobierno responde con represión. La única forma que tiene de respuesta en este momento el gobierno es balas de goma, palos y meter presos a trabajadores. Y mirar la Constitución. Porque un trabajador que está en su puesto de trabajo está amparado por el 14 de la Constitución. Totalmente. El Código Penal no está por sobre la Constitución nunca. Exactamente. Salgo en las dictaduras. Bueno, la verdad que a veces Macri actúa como de esa manera. Está cuestionando las elecciones. Porque vieron que no es que cuestiona las PASO. Está cuestionando las elecciones de medio término. Que las elecciones de medio término no sirven. Los otros días metieron preso a un compañero nuestro de la juventud. Hace una noche nada más. 12 horas y va a juicio por daños graves por hacer una pintada en el marco de campaña electoral. En PepsiCo fueron con un operativo policial y de gendarmería de mil. A los golpes fue espantoso, balas de goma y todo. Ahora estos trabajadores quieren defender su puesto de trabajo o el derecho a la indemnización. Ni siquiera. Ni siquiera. La verdad que ni siquiera. Por eso yo le decía algo a eso. Ni siquiera. Porque dicen que me paguen el 50% que me deben de la indemnización. Y me voy a mi casa. O sea, ni siquiera están diciendo reincorpórenme. Aceptan la decisión que ha tomado la empresa del cierre de dos plantas por la causa que ellos aduce, que tiene que ver con el costo financiero, lo que sea. Y dicen, a mí páguenme lo que me deben y me voy a mi casa. Que es peor todavía. Porque mucha de esa gente cobra la indemnización y se queda sin trabajo. Hace años, yo me acuerdo, mira, cuando fue la privatización de YPF y demás, ¿no es cierto? Cuánta gente se quedó sin trabajo porque lo que sabían hacer era eso. No sabían hacer otra cosa. Les ha habido bien cuando eran del Estado. Y se habían comprado alguna camioneta, alguna casita, tampoco gran cosa. Y después, yo me acuerdo de haber ido a Tartagal y haber visto, digamos, el reflejo de todo eso. Después esa gente se quedó en la calle, perdió todo. Tuvo que vender la camioneta, la casa. Pero no sé de otra cosa. Yo ponía ese ejemplo también, parece, Bárbaro, que lo cité. Parecido. Agarraban la indemnización y se ponían en un kiosco del barrio. Pero no hay un mango. Entonces en el barrio no tenés a quién venderle. Y tu barrio está triste. Claro. Entonces tampoco, si hay una percepción de que vos perdés el trabajo y perdés tu futuro. Tu futuro y el de tu familia. Por eso hay trabajadores que hoy están ocupando plantas. Por eso hay trabajadores que van más allá. Por eso los trabajadores de PepsiCo hicieron lo que hicieron. Porque saben que lo que está en juego es su futuro. Y hay que acompañarlos en eso. Porque no alcanzas con esta medida. Acá la CGT, ¿dónde está la CGT? Acá lo que es necesario es un paro general ya. No una marchita o algún acto el 22 de agosto. Ya a paralizar el país porque toda la clase trabajadora está esperando una medida de lucha. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Uno remonta Martínez de Hoz. Que tres tasas de interés altísimas. Estas famosas LEVAC que son altísimas. Un empresario, el costo laboral es alto. Nunca se habla de esto. Entonces, ¿qué haces? Hecho. La timba. Voy a la timba financiera, gano fortunas. Estás ganando el 60% anual promedio. Me espanto. Es un disparate. En ninguna parte del mundo ganas esto. Y después también se discute el margen de rentabilidad de las empresas. Bueno, por ejemplo, los otros días me cuestionaban porque yo estoy planteando que tiene que haber un aumento de salario del 35%. Tiene que haber prohibición de despidos y suspensiones y si una fábrica cierra hay que estatizarla. Por dos años. Bajo control de los trabajadores. Dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo podés hacer eso? Y el empresario, mira, en Argentina los únicos ingresos en blanco que se conocen, honestos y demás son de los trabajadores. Porque están los recibos de sueldo. Y del trabajador y del empresario, ¿cuál es la ganancia? Abran los libros contables y discutamos la rentabilidad que están teniendo y las ganancias que están teniendo. Porque se la llevan en pala. No hay empresarios pobres en nuestro país. Son ricos, son millonarios. Y vienen ahora algunos problemas económicos que no es tal, sino un planteo estratégico de hacia dónde tiene que ir la Argentina. Que con una clase obrera flexibilizada y mirando al piso. Y con un empresario multimillonario o billonario. Bueno, hay planes estratégicos en discusión. Nosotros nos paramos muy en claro en la vereda con el trabajador. Porque es lo que le va a hacer bien a la sociedad. ¿Vos sabés que en la época del 2008, creo que fue, salió un informe por el cual una empresa, el supermercado norteamericano, que tiene una rentabilidad del 1.8% anual. Pidió elevarla al 2.8% anual y dijeron que no. Acá ese mismo supermercado tiene una rentabilidad del 15% anual. Ahora, explícame por qué en su país de origen tiene el 1.8% y acá el 15. Bueno, y además también hay que contar que de esa rentabilidad que sacan hay un PBI entero argentino. O sea, millones de miles de dólares fugados. No es Guita que tampoco se queda. Porque no hay ningún control. Bueno, empezando por la propia familia del presidente. Y el escándalo de los Panama Paysper que la justicia tampoco se digna a seguir. Entonces, los tipos fugan, se hacen billonarios. Fugan el dinero. Y después viene el presidente y dice, hay problemas, hay que ajustarse el cinturón. Moyano se sienta al lado y dice, sí, está difícil, vamos a darle tiempo, vamos a ver qué onda. Y miran al trabajador y le dice, vos tenés que pagar los costos. Y además, no podés comprar comida, porque te pongo el IVA. Y si ganás un salario más o menos digno, tenés que pagar el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Impuesto que viene y defendió el kirchnerismo y ahora sostiene el macrismo. No quieren que el trabajador levante la cabeza. No quieren que tenga una vida digna. Los otros días en la estación Constitución un laburante se paró, en el marco de la campaña electoral, a charlar. Y decía, este gobierno no quiere ni que yo, que soy laburante, me pueda tomar un café en un mar. Sentarme a tener un momento digno. Una cosa tan sencilla. O sea, ¿por qué no se puede aspirar de la clase trabajadora a tener una vida digna? Como es en todo el mundo desarrollado, el trabajador en todo el mundo, se celebra la jubilación. Acá te dan un rifle sanitario. Te jubilaste, toma. Suicidate. Yo creo que hay un ataque mundial al tema de, bajo la campaña esta de los costos laborales. Hay un intento de flexibilización muy grande. Hay sectores muy a la derecha, como el caso de Trump. Hay una discusión en Francia. Y además, creo que hace necesario que discutamos a fondo este problema de quién gana y quién pierde y por qué tiene que ser así. Por qué siempre tiene que ganar el empresario y siempre tiene que perder el trabajador. Y a dónde lleva ese tipo de planes. Y entonces se va a entender por qué en Argentina se necesita de que el trabajador esté movilizado. Se necesita estar en la calle. Porque en ese punto sí todo tiene que ver con todo. Porque después hay mayor represión. Se acompaña este intento de ataque al trabajador con un montón de cuestiones alrededor. No están por carriles separados la discusión sobre la represión y la discusión de cómo defender los derechos de los trabajadores. El caso de PepsiCo. Entonces yo creo que hay que defender que no les va a ser tan fácil en la Argentina. Porque Argentina es un país movilizado. Argentina es el país que le puso un freno al 2x1 a los que nosían la calle. Es el país del ni una menos. Que las mujeres hacen paro de mujeres que salen a la calle. Que la juventud se moviliza. Que la clase obrera también empieza a hacer sus experiencias. Sobre todo en los sectores democráticos que hacen asamblea de base. El caso de PepsiCo, AGR, Clarín, Gestamp, Lear. Todos esos sectores. Y hay que acompañar esas experiencias para enfrentar al macrismo. Porque vienen por todo. El programa del macrismo es venir por todo. Entonces yo creo, humilde y honestamente, que hay que aplicarle un castigo en las urnas. Pero hay que derrotarlo en la calle. Hay que estar movilizado. Porque es muy profundo lo que está en juego y lo que está en discusión. No es solo economía. Es política. Es estrategia. Es qué tipo de país y qué tipo de sociedad hay que tener. Fíjate que van a ir por los peajes. Que finalmente dieron un paso atrás. Ya empezaron con los precios, porque con la subida es más barato, con este es más barato. Entonces eliminaban las cabinas de peaje como hay en Estados Unidos, que no hay trabajador de peaje. Y así fueron, iban ganando, ganando, pero con el aval de varios gremios. Porque aquí, digamos, el trabajador solo por sí mismo, cuando negocia otro por él, evidentemente no tiene manera. Cuando, cuando, depende quién negocie por él. Si negocia a alguien que es un dirigente sindical tradicional, puede ser. Moyano, por ejemplo. Moyano. Si te negocia Moyano o su familia, ahí está. Estás bien parado. Bueno, lo que pasa es que Moyano es un juego muy por sector, ¿no? Él es dirigente de toda la CGT, pero sale a pelear solo por los intereses de transporte. Sale por los camioneros. Entonces tiene su legitimidad ahí, pero después como dirigente del conjunto, colabora con esa idea de separar a la clase trabajadora. Separar al del transporte, de la alimentación, del petroquímico. Somos todos cosas distintas. No somos cosas distintas. Nosotros tenemos que pelear con un solo puño. Porque lo que le pasa al petroquímico, le pasa al de la alimentación y le va a pasar al camionero. Lo que pasa es que, bueno, Moyano hace eso. Moyano tiene fuerza. Como el sindicato, te para todo. Claro, porque es estratégico el transporte en Argentina. Lo que pasa es que cuando uno habla, te decía, con las comisiones gremiales, que representan los trabajadores de cada una de las empresas. En este caso hablamos con esta que pertenece a la industria química, en otro caso con el que representa PepsiCo. Entonces, esas comisiones gremiales, que representan los trabajadores de cada planta que se cierra, se sienten también que, por ejemplo, los que integran el triunvirato de la CGT, se reúnen permanentemente con el gobierno y acuerdan, de alguna manera, a sus espaldas. Yo le pregunté directamente por eso a Daer en su momento, cuando le hicimos la nota. ¿Qué te dijo? No. Y Daer dijo, yo me tengo que sentar con ellos. No, porque lo acusaba en realidad que se había ido a comer. Una comida que supuestamente había tenido, que él la desmitió. La comida la desmitió. Pero de todas maneras, le pregunté por eso, claro. Y lo que él aduce es que en realidad se tiene que sentar con el gobierno, como para poder acordar una serie de cuestiones que, si no, no podría. ¿Cómo no me voy a sentar? Dice, si yo tengo que arreglar con ellos. El problema es que arregle un ajuste, no que discute. Porque si él va con los reclamos de los trabajadores a exigirle a Macri el 35% y que no cierre la planta de PepsiCo, es una reunión legítima. El problema es que no es eso. No es que se tiene que sentar. El problema es que Daer le dice que hay despido por culpa de la izquierda, no por culpa del gobierno. Daer y la CGT son parte de esa campaña. Le echa la culpa a la izquierda. El problema es que Daer no estaba el día de la represión. El problema es que Daer no fue a las movilizaciones. Te cuento Miriam Bregman y Néstor Pitrola como invitados, digamos. Con lo cual se cruzaron. Esa fue la verdad del programa. Y sí, pero porque somos los sectores de la izquierda los que terminamos acompañando a los trabajadores en sus luchas. Después de la dirección de sindicato tradicional le da la espalda. Es lo que dijo que los delegados habían perdido la votación en la asamblea del gremio. Que los delegados no acataron lo que dijo el gremio. Eso fue lo que dijo Daer. Eso no es así. Los delegados están... Lo que pasa es que en los lugares donde los delegados luchan por los derechos del trabajador se enfrentan a la empresa, se enfrentan al macrismo y se enfrentan a tipos como Daer. Eso es lo que acabó de decir. Daer se para del otro lado y le echa la culpa a una interna que dice Yo no quiero indemnización. Quiero mi puesto de trabajo porque sé que si no lo tengo, no tengo futuro. Hay 70% de las mujeres de la planta, bueno, ustedes saben, mujeres. Yo hablaba con una de ellas y me decía Yo tengo vértigo. Me subí a ese techo el día de la represión. Imagínate lo que estoy dispuesta a hacer. Claro, una desesperación. Soy madre sola y tengo dos pibas. Claro. Y Daer le dice a esa que no acató. No, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Manuela, muchas gracias por haber venido. Me encanta hablar con ustedes y gracias por generar un espacio para que aquellas visiones de la izquierda que defendemos los derechos de los trabajadores también estén presentes. Sí, que todo el espectro esté presente, ¿no? Como en el programa que teníamos de debates. Muchas gracias. Nos vemos.